Informarles que efectivamente hemos venido ya bajo un proceso articulado, coordinado de trabajo para devolver a la Universidad Nacional de Loja este bien histórico que es el teatro y la casona universitaria. Hemos tenido la aceptación muy patriótica del reciente elegido alcalde de la ciudad donde hemos conversado y hemos ya acordado en construir una hoja de ruta para cuando ya inicie sus actividades de alcalde sea el procedimiento para poder devolver desde el municipio hacia la universidad este bien histórico de nuestra querida alma mater. Tenemos que tener claras las cosas en las que las autoridades tenemos que actuar y ser como le digo muy franco, muy amplio, muy abierto, muy explícito sería sobre el proceso que se está llevando a cabo en este tema del teatro bolívar. Todos conocemos por historia pues de que desde hace 160 años ha funcionado el tema inicialmente de la jurisprudencia, pero nadie se percató ni nadie se preocupó de la propiedad, de tener un documento. Pero la historia, el pueblo de Loja sabe que eso siempre fue usado por la universidad. La siguiente semana, el día miércoles ya vamos a entre las dos comisiones a consolidar y a formalizar la hoja de ruta con los procedimientos administrativos y jurídicos que tienen que hacerse al efecto. Hemos conversado ya con el señor alcalde y el procedimiento lo entendemos y está bien claro entre las dos partes. Yo creo que ahora ya es cuestión de tiempo y hay que contar los días para que este histórico teatro, histórico escenario cultural de nuestra ciudad vuelva a su casa, vuelva a ser de la Universidad Nacional de Loja. Soy simplemente un colaborador de un proceso que yo ya le he dicho al señor rector que anticipe adelante con los abogados, con la facultad de jurisprudencia, en fin. Para entonces hacer un calendario de sesiones, de aclaraciones, para que en el menor tiempo posible, una vez que me posesiono, inmediatamente procedería a tener adelantado este trabajo. Yo creo que la ciudadanía está esperando eso. Y habíamos dialogado en la universidad de la necesidad histórica nuestra de conseguir y que sea devuelto este espacio, este espacio, como decimos, histórico de la universidad. Por ello, desde un inicio de la gestión hemos venido ya trabajando en recopilar la información, en analizar la información, en ver cuáles son los mecanismos, en interpretar los diferentes estudios de auditoría que se han hecho, de contraloría y así mismo las escrituras públicas. Y el procedimiento está claro aquí. Entonces, ha habido una preocupación y una gestión desde un inicio, sin embargo, lo hemos hecho en esa objetividad que nos caracteriza a esta gestión universitaria, en hacerlo con transparencia, con objetividad y sobre todo con la formalidad que debe hacerse, conversando en las instancias, en los momentos precisos y el informar a sí mismo ya cuando tenemos hechos reales, como lo estamos haciendo el día de hoy. Entonces, esa es la gestión que la universidad, la comunidad universitaria está esperando. La academia, la universidad tiene que seguir haciendo o jugando un papel protagónico en el desarrollo de los pueblos. Entonces, miren la importancia que tiene en primer lugar la casona universitaria, la universidad. Gracias.